esto y ahora porque no se me ve ahora si voy a ver un momento como se me oye vale no me molesta pues nada vamos un momento que me gusta estar en en el desogolista como se llama el bueno es igual lo voy a poner simple y llano voy a jugar a escuadrones con gente que a lo mejor me sale gente random pero bueno me da igual voy a jugar en equipo he hecho unas cuantas partidas ya he ganado unas cuantas partidas en estos dos días que está funcionando la temporada 4 o sea el capítulo 4 de la temporada 1 que llevo jugando desde hace millones de años a fornite os puedo enseñar las mirar las skins que tengo por temporada o sea por ejemplo tengo primero el escudero azul la escudero bueno la dama real después estas me la dieron estos me los dieron por los pases de temporada en la primera que me compré de skins el espectáculo de luces que es el negrito este que iba muy iluminado que me gustaba pero bueno me gusta Goku mientras está pensando en parejamientos y tal espero que se vea todo bien porque he visto bastantes streamers que tenía muchos problemas de de a la hora de jugar y no se les veía bien pero a ver sobre todo en el movimiento de cabeza y tal y yo acostumbrarme a disparar con el ratón ya veréis vamos vamos a la vamos a flipar la voy a flipar yo bueno veo que hay dos espectadoras o la que tal espectadores o la que tal os podéis pronunciar si decís cositas por el chat tampoco no os voy a comer ni nada os voy a responder si me seguís también aparecerá ¿tienes un nuevo seguidor? o saludaré en lengua de signos un plan bienvenido a mi canal de Twitch de Twitch Twitch que os recuerdo que Twitch el signo es este vamos a ver la M es para el mapa muy bien ¿dónde caemos? ¿dónde quieren caer? pues bueno vamos aquí el mapa espacio para saltar vale bueno espacio para desplegar cometa colisionador primero primero voy a agarrar un poquito las teclas a ver como de esto para adelante para atrás y tal espero que no me moleste mucho la gente ¿por qué quiere caer? oh pues se ve bastante bien esto ¿eh? a mi madre para aquí no sé qué quiere me voy a ir hacia la gasolinera con David C.A. Andueza Andueza voy a coger un par de armas a ver si me dejan porque bueno ya caigo a ver a ver a ver este por aquí vale a ver se salta un momento que cojo armas pin, 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 pin así ¿eh? no sé qué me harán aquí se pone el arma vale este arma ya lo tengo este me falto ¡eh! a ver bueno de momento veo que no vamos a esto no quiero coger este arma a ver un momento ya lo cambiaré por esta ¿eh? ¿qué ha pasado? ¿qué soy yo? madre ¡eh! pero se están resucitando gente ¡ah! vale de los nuestros bueno el galeno vaya hombre no me ha dado tiempo a ayudar ¿cómo? ¿cómo es printeo? ¿cómo puedo es printear? a ver voy a sacar el ¿vale? el bastón vale a ver que me dan vale vale me falta saber es printear a ver espera un momento que tengo esto aquí arma arma vale prefiero esta bueno de momento vamos bien a ver aquí me ha dicho que el 7 es esto vale y esto si lo quiero activar vale vale con esto vale he visto lo de los aumentos que ¡ah! ¡oh! ¡oh! ¡me he equivocado! hay nadie por ahí ¿no? ¡ah! hay una llave ¡no! ¡oh! ¡hola! a ver si si esto ¿cómo lo cambio ahora para a ver madre mía ¡hola! a ver espera un momento me voy a beber esto vale vale oye si me cojo un cochino de estos no lo he pillado ole ole vamos bien no vamos bien hola 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 al cubias aquí hay un pero un momento hay un un pequeño pollo era mío ¡ah! vale ya se esplentea vale 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 a ver como salgo este vale están resucitando a alguien la habéis luteado todos cabrones a ver no lo he hecho mal lo he hecho mal lo he hecho mal lo he hecho mal porque ahora ahora no ¿y esto qué es? vamos 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 Ah, vale No, ni cochino Ven, cochino Eh, ¿qué ha pasado? Yeah, yeah, yeah Eh, ¿qué ha pasado? Eh, han disparado desde allí Desde dentro Eh, está allí Uy, madre mía, qué mareo Ah, ah, ah Oh, no Ole Espera, 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 espera ¿Tú por aquí? Oh, no Pero matar al tío, matar al tío ese ¿Un turno marco? Ah, vale Para ya sin marcarlo Oye Nada mal, ¿eh? Para... Para ser la primera vez Una posición 13 Nada mal Lo que no sé cuántas kits he hecho Vale, esto me ha abierto ni madre la puerta Oye Lo que he hecho una vez Dos 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 Lo que pasa es que el problema que hay En este juego Es que carga muy mal No entiendo por qué carga todo tan mal Vamos a ver Vamos a ver Así se marca Así se marca Y así ¿Qué se hace? Esto la voy a practicar, ¿no? Mira Así, así, así Vale Quieto No, me la ha quitado Esa bitch A ver Dos Esa parte del dos A ver La precisión del arma Así Veo que es mucho Ay Esta es mía Mía, mía Mía, mía 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 Como que Puedo ir más a la cabeza Más fácilmente Vamos Mapa Mapa ¿Dónde vamos? ¿Por qué están? Ah Porque me parece que Por ejemplo aquí Hay Hay Esto ¿Cómo se llama? ¿Y cómo ¿Cómo saludo yo al señor este? ¿Cómo saludo al conductor? ¿O no puedo saludar al conductor? ¡Ay! Pues nada Me tiro Me tiro Me tiro ¿No puedo saludar al conductor? ¿Con qué se saluda al conductor? El enchufe Ian 17 Y guardián vital Vale Guardián vital creo que está hablando Allá Hola Allá Hola, ¿qué tal? Muy bien Muy bien Sí ¿De dónde eres? De España Yo también Estoy mitiendo ahora Por Twitch Pero no digas palabrotas En esas cosas ¿Eh? Ah Oh, oh, oh Vale Oh, oh, oh O sea, estoy aquí Vale, ya tengo los armas Los armas Lo que pasa es que me mareo ¿Todo muerto? Muy bien Tenemos un ágil Muy bien Muy bien, muchacho Mira ahí Ahí esto Aquí No se me da Ah, 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 ah Aquí me va Un momento, un momento Muchacho Un momento Que me estoy Estoy Ahora voy para allá ¿Dónde estás? Aquí Aquí ¿Ya están con los mazos, tío? ¿Qué? Pues uno menos Venga ya Pues ha muerto Sí, sí Vamos a lootearlo ¿Dónde está? ¿Dónde se ha ido? Creo que se ha quedado con el mazo el otro El otro Pero de los nuestros No, está aquí, está aquí, está aquí Está aquí Eh, eh, eh Me dispara Está aquí ¿Qué me dispara? Yo no explico, mamá ¿Dónde está? ¿Dónde está arriba? Pues no lo veo Es que está arriba Pues no lo sé No, creo que eran los de la zona, eh A ver, a mí me sale que una estrella Hay una estrella Una, una corona Están los de la zona Están, hay aquí Hay aquí dos de la zona Espera, espera, espera Ay, mira, una corona No, 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 no No, 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 no Están aquí arriba Pero son dos Eh, eh, eh A ver ¿Qué será? ¿En dónde se va? No, 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 no Me cago en la mar Dale, dale, dale Dale, dale, dale Es que siempre se quieren ir con el martillito de las narices Oh, hemos quedado 17 Bueno No pasa nada Venga, vamos otra vez a jugar Vale A los mismos Si quieres ver el stream, soy Lenguasignos en Twitch No, es que yo ni tengo Twitch Ah, bueno Pues nada Porque básicamente se voy en 5 ¿Por qué qué? Que básicamente voy en 5 de primaria Que estás en 5 de primaria, bueno Pero yo conozco gente muy joven que ya los dejan mirar Twitch y esas cosas, eh Pero es que mi madre sabe meteros al crearme cuentas, hacerme todos cosas, o sea, que hay que meter con el eléctrico y cosas así, es a mi madre en cuenta Ah, bueno Entonces no De tu madre que no Entonces no ¿Eh? Pero si no te deja tu madre, entonces no Tarda muchísimo en buscar partida, eh, yo no lo entiendo Pero en principio el juego se ve bastante bien, o sea, los gráficos se ven bastante nícidos No Lo estoy diciendo porque como No estoy jugando desde el ordenador y estoy emitiendo también desde el ordenador Eso lo estoy diciendo Eso lo estoy diciendo a la gente Eso lo estoy diciendo a la gente Pues va aquí esperando a ver si 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 A ver Si busca partida Madre mía como está el audio del juego Madre mía Me va a quedar surto, espera un momento, lo voy a bajar un poco Lo que pasa es que no te voy a ir a ti Si 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 Vamos aquí esperando Si Ya estamos Si 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 Es que llevo semanas, tres semanas consecutivas, con resfriado, después marín, después fiebre, ¿Estoy en su salud? No, no, no lo has dicho. No, no. Ah, ¿le dice Helen, ha dicho que no? No, no. Helen, hola. Dime. Hola. Hola. ¿Qué tal? Pues aquí, pegando como todo. Ahora se ha ido el otro. Se ha ido el otro chico. Vaya por Dios. O que se ha puesto a... Que se ha puesto a... A ver. Ah, no, no. Sí, Guardian. Guardian está aquí. No se ha ido, no se ha ido. A ver, esto con esto tengo. Con esto corro. Con esto me agacho, vale. ¡Quita! Bicho. Voy con el palo. A ver. Bueno. A ver, pero esto es como se hace. ¿Se la ve? Ah, sí. Y aquí que hay. Uy. Oye, ¿cómo saludo al señor? Pues tú, ¿qué tecla de los saludos? ¿Con la S? No. X, Z, B, N, M, P, no. L, P, R, O, Y. ¿Te he saludado ya? Joder. ¿No puedo saludar? ¿Te puedo saludar? Ay. No, no sé que puedo saludar. ¿Con la tecla? ¿Con qué tecla se saluda? Es que no sé, porque es que yo se le pegué. Muy mal. Uy, ¿dónde vamos? Ah, aquí. Pasta un pico al esto. Ahora. ¿No puedo saludar al conductor? ¿Qué? Vamos a ver. Yo me caigo. Aquí está guardián. Ahora me ha bajado guardián aquí. Yo bajo aquí. A ver, que no caiga nadie más. Que no tengo... Vale. Hola, déjame... Señor. No. No, 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 no. ¡No! ¡Vale! ¡Aaah! Virgen, ya... Y ya lo enchufo con martillo. ¡Uy, Helen, que fresca que vas, ¿no? Con la skin. Me parece el invierno. Y a mí también me matan. ¡No matan los dos! ¡No matan los dos! ¡Olé, olé, olé, olé! Pero... ¿Dónde está guardián? ¡N muerto! ¿Eso es nuestros tarjetas? O... Sí. No, ya te pillo la tuya. Ya las tiene. Ah, ya las tiene las dos. Vale. Sí. No lo estresemos. No lo estresemos. Vale. La de M no. Vale. Aquí, aquí. Aquí. Cuidado. Ya lo tocó, lo tocó la Helen. Ya, ya. ¿Cuántas kills llevas, Helen? ¡Dale, dale! ¡Toma! 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 ¡Gelen, ¿no? ¡Vamos, Helen! ¡Vamos, Helen! ¡Vamos! ¡Uy! Si, Helen, ¿qué juegas? ¿En play o en...? ¿En ordenador? Buena. ¡Vamos! ¡Vamos, María! ¡Poder! ¡Puedo jugar, Helen, ¿no? ¡Pero! Eh, juego en play. Muy bien, muy bien. Miguel, ¿qué edad tienes tú? 21 Ah, buena mayoría Vamos, 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 vamos Yo soy más menor que yo que ser Él es chiquitito ¿Otra vez he vuelto al mismo sitio? Espera, espera, espera Yo había looteado en algún sitio donde no habían looteado Pero ya, difícil A ver No, la E, la E ¡Eh! Ah, mira A ver Esto para aquí, esto para aquí El resto El 6 ¿Eh? Otro Y también tengo que ¿Cómo? ¿Cómo hago esto? La I No, la I no ¿Cómo hago esto? ¿Qué tonto? Me siento muy tonto con teclado A ver Claro, es que yo ya estoy en Un boomer Jugando aquí a Fortnite Con el teclado A ver A ver A ver que me cae Ah, está aquí con el N4 Y voy a cambiar esto Vale Tendría Me dan un 6 Voy a trabajar esto Y voy a poner Este Venga Voy a agotar un poco más A ver si Puedo entregar ¡Ah! ¡No! A ver Ah, una escala Me gusta la escala Vamos Bueno, de momento Me desenvuelvo bien ¿Eh? Más cositas Más cositas Ah, pues Me encontré una Azul ¡Hala! Habéis looteado Todo esto ya ¡Qué cabrón! Habían salido Dos legendarias A ver ¿Dónde vamos? Nada Mira el pato Está aquí el Yo me voy al camión Del slur Este Vosotros ya estáis llenos Así que no se lo hace falta ¿Qué te ayudo? ¿Qué te ayudo de romperlo? Ya está, ya está Ya está ¿Eh? ¿Qué hacéis con los...? Está la de Con los más grandes Con los más grandes De ley Helen Mira cómo me estás dejando el piso Que me lo estás rompiendo todo No me pisen lo fregado No me pisen lo fregado ¿Qué? ¿Qué? Caya, calla Que llevo yo dos semanas ya Refriado con faringitis A ver ¿Para dónde vamos? Yo me voy a parar No, pa, al otro lado Vamos, pa Vamos, vamos, vamos Vamos, aquí ¿Eh? ¿Quién está disparando? ¿Quién está disparando? Hay un tío, un globo ¡Oh! ¡Hostia! ¡Mandado! ¡Ah! ¡Mandado! ¡Ah! ¡Tremendo! ¡Vive con algo! ¡Mandado! ¡Qué cabrón! ¡Ya me ha dejado la joder, eh! ¡Cuarto! Yo estoy intentando ir parando en el globo A ver si se cae Vale, estoy bien ¿Tengo otro? ¡Ah! ¡Básicamente me ha matado Mi gemelo! ¡Vive! ¡Joder! ¡Guelet, matalos! ¡Guelet! 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 ¡Guelet, maria! ¡Guelet, no! ¡Mtech! ¡Mtech! ¡Cuidado con el del globo! ¡Dombre raro, vago! ¡Mtech, emtech! ¡Dombre raro, por atrás! ¡Maria, Teresa! La vamos a llamar ¡Ay, no! ¡Por atrás! ¡No, sí, de vez! ¡Ay, Marietes! ¡Han matado a Maritek! ¡Maribel! ¡No, Maritek! ¡Mtech, emtech! ¡Mtech! ¡Eh! ¿Cuál? Yo voy probando cosas, eh Ay, ahora tengo hambre Es que son las 9 Bueno, cosa que jugando del chill Con mi amiga Helen Y con mi amigo Guardian También está Maritech Pero O Emitech No sé si me Estoy asumiendo el Estoy asumiendo el sexo de Emitech Pero En etiqueto Eh Ha salido aquí la web Ya, va En etiqueto Vale Oh yeah Oh Vamos No se saludará el señor No se saluda Es que tampoco no me indica como lo saludo No me Mapa A ver, ¿dónde vamos? Un poco Venga, va Vamos a ciudad contrapuesta Para mí esta skin Es que es rara Ahí va Ah, mira Se pone susas Ah, pero si no es una carrera automática Ok Sí Con el punto Vale La I El 1 Si lo piensas Viene como algunos edificios Que se parecen Que se parecen a los de pisos A los de pisos picados ¿Te refieres? Para mí A mi cerro No es que Eh ¿Pero que me está disparando ya? O sea, hijas de puta No Eso no se dice Uy A ver ¿Cómo se mete dentro? Necesito Ya verás Me van a matar en breve Bien, amigo mío Hola Lovita Regalico ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí Pero esto que es Mal, hay otro Que me sale Esto de un poco De un poco corriente De aquí otro Oh, madre mía Qué maraviento Que hay otro ¿Dices? Mira, mira, mira ¿Qué es esto? Ha salido un cofre Quiero probarlo Quiero probarlo Quiero probarlo A ver ¿Quién está? Vale, creo que Esa luz Como compartir Como compartir En el mundo Me lo he cargado ¿No? ¿No? No Hostia, ahora me he equivocado Él me lo ha guardado Automáticamente A ver Gracias Ah, el 7 El 7 Vale, subo esto Vale, voy a coger Un arma que sea De distancia Mira, voy a coger esto De momento Pero no me va bien Uy, me da la X Me da la ¿Qué coño? Ah, mira La X-Car Coño No hay una X-Car ahí No Es una copeta No Vuelvo coger esto Vamos Necesito algo De hablar de distancia No hay una copeta Escopeta Tiene la X-Car ¿Dónde? Ah, muchas gracias Mira, lo tengo Voy a coger esto Y Voy a coger ¿Dónde nos ponemos? ¿Dónde nos ponemos? Paloma me grita Aquí Se quema Intende por town A ver, yo me voy a bajar Y me voy a coger La La grieta Ese se llama Raja No Ay, no puedo yo creo que yo creo que yo creo que él en con la moto y también es el santo yo creo que llega yo creo que él con el salto lo ha hecho yo creo que no puedo vaya hombre uuuh 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 a ver que hago que ir a comer mt que estoy quieto con la moto yo tengo que ir a cenar ah bueno vendió Petit oh he ido nuevo venga va donde vamos hola uuuh no dame señora que 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 hacéis es que es que esto lo marca como si fuese oh oh hay otro hay otro hay otro helen que pasa no lo puedo de creer guardián ven a levantarnos corre bueno a mi ovo a ella ah levantamos a la helen helen venga pero los tres lo hacemos rápido no no lo hacemos rápido parecemos flash si si no no tomo bote aunque igual tienes pescado mejor no te lo gastes tomo tres tomo tres tomo tres botiquines vale onda y uno de choque no 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 y este que es de explosivo eso lo cargas en el fuego si 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 a ver donde vamos ahora a la ciudad no no mi madre no mi padre me dijo que cuando que cuando pudiera entonces quisiera quisiera acabarla que ha pasado que ha pasado a quien tirais que quien disparais a madre mía voy a tardar a dos sitios jajaj a ver aaaah martillito martillito que bonito martillito murió no si pues uno menos otra martillo eh hay martillo yo 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 quiero un martillo ostia pero no me cabe polines ole 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 los caracoles perdon Eren mierda eh me digas esas cosas casi te sale pero no a ver siete bueno es un plazo de fusiles hay mucha gente disparando eh a p ah ah no 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 para no 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 carajo ¡Hostia, perdona! ¿Me tocó este? ¡Hostia! Mira, aquí haciendo el canelo con la mierda del... ¡Con la fiesta de... ¡Ey! ¡Aca, acá! ¡Ay, me quedo atrapado! Haciendo el canelo con la mierda del... ¡Marillo, yepa! ¡Epa! ¡No, no, no! ¡Aaah! ¡Epa! ¡Uah! ¡Toma! A ver, brilla, ¿vale? ¡Oh! ¡Ay! Es que nos dan un... Nos dan un cubete de estos... Y nos ponemos... ¡Rocks! Nos dan un martillo de estos... Y ya... ¿Qué querés, rock? ¡Verdad! Un bañazo... No, la voy a dejar... ¿Cómo? ¡Ay, no! ¡Sona de la Täna! ¡Ay, no! ¡Ay, no! A ver, vale, ya Vale No, veneno, haz lo que quiera Y si, si intento subir Y si, si intento subir Hola, me lo he cargado Hola, Mars Hostia, no sabía que esto se podía estropear Ractor a volar Vale, casi lo que está encima uno Casi lo que está encima un bot Hay bots por aquí Si, los bots ahí Los de ahí No, I don't know No, I don't know No, I don't know Cuidado, que se cierra Oye, macho, se que cuesta esto, ¿no? ¿Eh? Mmm, mmm, mmm Va a caer todo el loot Y no vamos a poder cogerlo ¡Hala! ¡Ah, me da agua al hombre! Yo no lo cojo, eh Vale, para que no Elimina a todo huevo ¡Ah! profeta mi casita es que es que tiene que estar por aquí sí o sí a la que está de contrato en la casa en la casa no creo que no oye que quedan nueve personas viene 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 por aquí viene por aquí la madre donde me voy venga hay 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 bueno están aquí básicamente que matan que matan yo me he cargado a uno muerto me siguen disparando es que te revivo madre mía pero no pero primero mata las que intento no buena 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 3 2 1 no no hemos ganado vamos no 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 hemos hecho una buena partida y hemos ganado esto se va para youtube y y como en la temporada pasada me pareció muy mala dije hasta que no consiga el nivel 100 de la temporada o sea del capítulo 4 temporada 1 hasta que no consiga el nivel 100 no me voy a comprar el pase de temporada si yo a al 100 del 100 me compraré todo el pase de temporada y seguiremos jugando bueno seguir jugando porque vosotros no jugáis básicamente pero bueno bueno señoría 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 de explosivo vía toma ya no voy a ponerme a hacerlo de a verlo otra vez porque sería muy largo pero estará también en estar en youtube pues mira con los jajas con la tontería con los jajas con los jajas hemos ganado una partida en cuento claro y gracias también a los otros chicos que estaban jugando pues bueno muchachos después de cenar me conectaré un ratillo si queréis participar pues aquí estaré en arroba leemos signos muchos besitos espera un momento que lo hago un grande muchos besitos y nos vemos después de de cenar chao